lo fuimos lo fuimos vámonos vámonos hay una sorpresa y hasta ahorita el partido no ahorita esto interesa vamos vamos buenas aquí lo trae buenas noticias dicen bajo viene un juguete ya así tan rápido de rápido llegaron rápido si hombre de ahorita hay que descargarlo y no vamos a ver el partido juguetes vamos a ver mucho gusto el cargamento julio la primera caja usted la va a agarrar la más grande no creo yo que si ahí la vamos a colocar don johnny julio cuidado 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 es un accidente puede pasar suele pasar mirar sabe lo que pasa que hasta los juguetes vienen emocionados ya por salir hasta los juguetes vienen emocionados ya por medio ordenado ordenado aproximadamente cuando vuelve bien no confundas dice mirar cargamento de juguetes estos juguetes los que les va a llenar de alegría a los niños don johnny mire va que va que con la compra de juguete tenían que dejar el furgoncito para llevarlos de arriba hasta llevarlo y con la compra de juguete tenía que ver para el sonido esto está bonito de todo me gusta hola vecino con todo con todo ya vienen llegaron los juguetes yo le dije que rápido vienen vele chepe ahí están los bichos están todos todos aquí estamos todos descargando los juguetes todos los juguetillos mire ahí ya están empezando a colocar otros la verdad que esto es lo bonito de alguna ayuda porque trabajamos todos en equipo por una sola causa que esta vez llegar a esta familia necesitada a los niños darle alegría y que la pasen bien ese día pues eso lo van a recordar para siempre gracias a todos los suscriptores y deis que fue la primera en hacer esto con el cárcel a nosotros que quería hacer esto que ahí inició todo esta ayuda la muñequita está bonita esta muñeca está bonita esta muñeca está bien bonita a mí me gusta miedo eso seco Esa es la maquinaria pesada, la que Julio le da vuelta Imagínate un carrito completo, venía lleno de juguetes Puro juguetillo, pura alegría para los niños Así como cuando fue lo del culto No hubiera ajustado que el 4K llevara juguetes en el tiempo Así va, no es que uno se alegra con un juguetito que le den Así como dijeron con un juguetillo dejo que le dan a la alcaldía Yo un día me di cuenta que estaban regalando juguetes en la cancha esta Fui de los últimos que llegué Fui de los últimos que llegué y cuando voy a ver Ya un juguete todo quebrado me dieron porque no alcanzaron Imagínate un juguete, imagínate un juguete Imagínate un juguete, que llegue a santa ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Usted se portó bien el niño este año? Aquí está su realito Cranca, los niños no se van a ver Se alegran En aquel tiempo si te daban un juguete sin nambera Es el glorioso de toda la colonia Es que la verdad es que van juguetes Así es duradero, mira Sin un ojo y ahí anda con todo Tome, va, ¡Ho, ho, ho! Hay niños que tal vez jamás le han regalado a sus juguetes Y se va a alegrar No, y eso lo va a recordar para siempre Él va a crecer y va a decir Yo antes, porque hay niños, va, que ya más ahorita están en la pobreza Pero más antes del futuro Que nadie sabe que puede tener dinero, va Entonces él va a decir Yo recuerdo cuando antes no tenía nada Y una vez se acercaron unos jóvenes a dar una ayuda Y él siempre lo va a recordar El Salvador 4K y los suscriptores de ellos nos mandaron estos regalitos Y tal vez los niños hasta los guarden, va Tal vez el juvenil lo tengan hasta guardadito, tal vez Y se van a recordar Es bonito ayudar y ver la sonrisa a los niños y todo Yo me acuerdo cuando me regalaron el primer trompo Un trompo me regalaron Ah, es que antes eran trompos, chivolas Tenía como siete años Como siete años Y me puse a jugar con uno grande en Armarva Y me lo hicieron pedazo jugando rápido A los palazos Era chivo jugando A ver si lo quebraba uno Ajá, llora uno Llora cuando Ajá Vos te gusta calaciar el de bote Que vos le pegueba Pero el tuyo cuando te toca el tuyo Ahí te toca en el alma Cuando estás niña Más cuando te lo van a jalar Era como el Free Fire El trompo Las chivolas Las chivolas Imagínate las que escuchan Todo eso Era bien bonito Sugar ¿Usted jugó chivolas algún día? Chivolas, canica Sugar Demos trompo Trompo, sí Es que más Mira, yo tengo cuenta Si, ¿sabes por qué lo jugué yo? Porque yo Vaya, mira ¿Sabes por qué lo jugué yo? Porque yo vivía así digamos en la ciudad Pero yo iba a estudiar a un cantón Donde yo estudiaba Se llamaba Cantón La Delicia Igual aquí Ajá, Cantón La Delicia Entonces cuando yo iba a jugar allá Entonces en los de cantón En los recreos Vábamos chivolas Trompo Yo ahí todo eso Entonces a mí me llegaba a eso ¿Al triqui-traca jugaste? Triqui-traca también 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 el triqui-traca Que te pegaban los dedos Sí, dolía Ajá Que se llamaba también Trompo Coyote Ajá, Trompo Coyote Pero antes Ese triqui-traca Que te regalaban A veces en Navidad También te regalaban Ajá Cuando yo iba a la playa En aquellos tiempos A borrallar Como yo veía a los panaderos Que pasaban Dejando a la calcita Pamba Y yo dije En bolsitas Dejaban los grandes Pocos de pan Dos cuerdas Un dólar a veces Y yo a veces Sin comer nada Me iba Le quitaba la bolsa de pan Y me iba En pura carrera Y a varios Ajá Sí Una vez quise hacer eso Allá en una tienda Pero dije No, bueno Desde que Chepe Le desplazaba La factura Desde que Chepe Les pasaba Quitando el pan Pusieron cámara A ellos Es que uno Y cuando usted Estaba chiquito Digamos para esta época Que algún regalo Que le hayan dado La verdad Yo que me acuerde Para esta época Lo único que teníamos Regalo Era por parte De mi papá Pero si sembrábamos Maicillo Porque de ahí De otra forma Ajá Pero él nos decía Voy a sembrar maicillo Pero la tienen que ir A cuidar Si quieren regalo Si quieren regalo Era estreno Un pantalón Hablando de estreno Uno se alegra Con un par de zapatillos Una ropita Cuando quieren La iglesia era Que todos los bichos Que estaban De nuestra No, no Que todos teníamos Que andar Un estreno Porque lo admirábamos ¿Cuál es tu estreno? ¿Qué vas a terminar Para tal día? Y para ser sincero A veces uno En esa época Uno Es la única ropa Que compras En todo el año Los estrenos Yo porque yo Así me pasó La única Porque el año Nada Una camisa No compras todo Nada Nada Y cuando inicias Y cuando inicias A estudiar Con el estreno Vas Un año Un año Que yo No estrené Nada Y mis mismos Compañeros Vieras Como me acabaron Porque no estrené Nada Yo con la misma ropa Yo cuando no tenía La ropa Para poner Yo no salía En mi casa Me lo pasaba Todo el día De diciembre Sí La verdad Que sí Porque te daba Como pena Como que ellos Andan estrenado Y vos Te daba Como que te Abollevaba Sí Mejor no salía Mejor me quedaba La verdad Que va a ser Muy bonito Sí Te voy a agarrar A todos los Sí Qué bonito Sí Y usted Cuando estaba pequeña A esta época ¿Qué le recuerda? Antes que haya marcado Su época de infancia Lo que me recuerda Es que los de visión mundial Llamaban a todos los niños A la ¿Cómo llamaba? Al parque O al parque Pero a la comunal A la casa comunal Entonces mi mamá Siempre nos llevaba Mi mamá siempre nos llevaba Y nosotros bien contentos Porque sabíamos Que con un juguete Nosotros íbamos a regresar A la casa Con juguete A veces una galletita Con un frut Y te daban Pero no Pero para una gran alegría Una gran alegría Para nosotros Porque durante todo el año Nunca recibíamos nada Si era la calle repetida Se iba a hacer Sí Es que una vez Sí Una vez Si es cierto Visión mundial Eso siempre lo he tenido Desde hace años Siempre llegaba así A la comunidad A alegrar a los niños Por esta época Con regalitos Con piñatas Con dulces Y lo hace todavía Todavía lo hace Y usted mona Algo de esta época Ustedes estaban diciendo De que ahí en el naranja En el parque Reunían a los niños Y te daban Una miniquita de esas De plástico Que enseñó el muchacho La otra vez De una sencillita Pero uno la ve La grande Uno la ve Una misión mundial Uno tenía un padrino Y siempre le decían ¿No le van a mandar Una cartita a su padrino? Bien Querido padrino Por favor Regálenme una bicicleta Decían Regálenme zapatillos Regálenme esto y lo otro Y lo chistoso Era que cuando volvían a venir Su padrino le mandó respuestas Ya le mandaban una camisita O sea Le mandaban algo De la carta De Dios Y vos también viviste eso Te acordás de Digamos Pasaste eso Cuando estaba niño O algo que marcó tu infancia Digamos Como digas Esto no lo olvido yo ¿Cómo fue su época De 1998? ¿Partías por los canguros? Sí, en 1998 Dice que no te acuerdas De los abusarios Que andaban Este fue el que mostró ¿Cómo se llama? Don Johnny Y usted Así algo que haya marcado Su infancia Digamos que usted recuerde De esta fecha Pero de esta fecha Digamos que llegaba Llegaba a diciembre Y usted quedó marcado Y lo recuerda En esta fecha Espere Me lo dice en el siguiente video